La verdad que nosotros nos hicimos una propuesta interna y era lograr poder tener tres conferencias que tuvieran, por supuesto, tres condiciones difíciles de lograr en tan poco tiempo. Logramos tener a Marcelo Lagos como el ente lúdico y tremendo personaje, la verdad, a Máximo Pacheco, que hoy día como gran autoridad en el área de energía, ex ministro y hoy día un tipazo a nivel nacional e internacional. Y poder cerrar con un crack, como le digo yo, que es Roberto Musso, porque es un tipo que ha logrado romper la inercia de lo que se dice que parece que es difícil hacer en Chile, que es emprender. Y hoy día la hemos materializado en estos tres personajes que son de carácter nacional e internacional. Y en la práctica, cuando ocurre un desastre, el desastre nos está enrostrando todo el camino que nos queda por avanzar. Si ocurre un desastre nos está diciendo que tenemos falta de normativa, que tenemos un marco regulatorio débil, que hemos localizado a personas donde no deberían estar, que tenemos que avanzar en fortalecer a nuestras comunidades, su resiliencia y disminuir sus niveles de vulnerabilidad. En la práctica, el desastre no ocurre en el minuto que ocurre, el desastre se construye en el tiempo y en el espacio. Hoy día estamos insertos en un mundo que se mueve muy rápido, donde el cambio tecnológico tiene una velocidad muy alta. Y lo que no nos puede pasar es que nosotros no entendamos esto, no entendamos este cambio y nos quedemos abajo de él. Por lo tanto, la invitación, y por eso vengo yo a hablar de esto, es a motivarse por ser parte de este cambio, no solo ser espectador de este cambio, sino que ser protagonista de este cambio tecnológico, entendiendo, generando una comprensión profunda de lo que nos está pasando. El mundo que vivimos hoy es un mundo de una revolución tecnológica, una revolución tecnológica profunda, que está generando una velocidad vertiginosa de cambio, en el mundo del trabajo. El mundo del trabajo de mañana, del futuro, es un mundo de la robotización, de la automatización, de la digitalización, de la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que ser capaces de crear competencias y valores. Porque anticiparnos a cuáles son las tecnologías que van a existir es casi imposible, porque es difícil de imaginarlas cómo van a seguir evolucionando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!